Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos, a Juan Luis Hernández, me dedico a mí, papando, nomás porque es un buen gallo, mi gusto yo se lo canto. Tecuna, humilde y sencillo, honrado y trabajador, a sus raíces no la penan, mi rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, donde cada dos respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas. En la feria de San Marcos, su estado representaba. Y arre porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz, y puro Capitanes DC. Buena sombra le cobija los consejos de sus padres, sus hijos son su reflejo, motivo para impulsarle. A su esposa ni se diga, la respeta como a nadie. Desde aquí mando un saludo, a la estación Carboneros. De quien nunca se olvida, de su tierra zapatero. Cuando cuidaba sus chivas, el maestro siempre me acuerdo. Su vicio son las charreadas, caribos y cabalgatas. A todos y todos los paisanos, en la Unión Americana. Transmite nuestra cultura, de mi tierra mexicana. Desde el sur de Nuevo León, pasando por Tamaulipas, al estado de Montocino. Transmitiendo su visita. Ahí va, ahí va. Entre escuelas y caballos. Arriba Vinta, Bolipas. En la moto veloz. En la moto veloz. En la moto veloz. Palmillas, ¿no? A ver, ¿cuándo vuelve a haber pruebas por ahí? Está bien bonito, está bien arreglado. Así quedó la última vez. Aquí vamos por el cabello. Chava, aquí nos conocemos a Don Chava. Palmillas, ahí está. Con las letras de Palmillas. Seguimos. Perfecto. Vamos pasando Bustamante, para acá está Bustamante. Ya, ya. Bustamante, está llenando aquí esta carretera. No puede faltar en la carretera que te encuentres, mira. Gente, ¿qué hace aquí? Chivito. Estamos llegando a Tula. Ya pasamos ahí Saumave. De entrada a Miquijuana. Palmillas, de entrada a Bustamante. Y ya vamos acá. Ya en territorio de Tula, estamos aquí. Aquí vamos ya a Arrugada. Así que, a Cáceres Potilí. Llegando aquí a Tula, Tamaulista. Ya, pasando por estos rojos. Qué bonito se pone la mierda en las fiestas de mi estado. Sin duda, mujeres, papas que adoran el zapateado. Bonitos sus garipeos, también sus valientes charros. Sin contar los buenos bailes que celebran todo el año. Orgullosamente, soy de Tamaulipas. Desde que te humilde trabajadores, eso ni se digan. Orgullosamente, soy de Tamaulipas. Con mucho orgullo lo digo. Aquí vamos ya por el Tepeyac. Soy de Tamaulipas. Este Tepeyac. Aquí empiezan ya las calles de... Digo, las calles, las paredes de... Mira la casa, cómo se llama. Muy bonita. ¿Cómo se llama? Este es piedra... Piedra volcánica. Y acá andamos. Aquí vamos, el camino. Romba hacia el maíz. Y ahí está una placita. Y aquí creo que viene siendo puerto... Ah, no es el Tepeyac. Aquí vean, es el Tepeyac. Creo que está una iglesia por allá de la Cristo. Toda la gente de Tepeyac, toda la gente por acá de San Luis. Ahorita pasamos por ahí el custodio. Y por ahí traíamos una memoria también ahí que... Que fue el 27. Ahí le mando a... A mi compadito. Este... Papá de... Avia B. Avia B. Aquí está la iglesia, el Tepeyac. Entonces, está abierta a veces. Aquí yo nunca he venido... Algún día me voy a parar para verla. Acá era yo creo que la antigüita, ¿verdad? O no, ¿qué sería eso? ¿Sí, eh? Es una piedra volcánica. Aquí vamos, con Basura del Maíz. Para el cielo se fue, no la olvidar. Para el cielo, algo así. Por aquí vamos, dándole. Para hacer otra que está ahí por aquí. Hemos grabado el fórmulo de por acá. Y le mandamos saluditos. Dice aquí, está para la encarnación. Para allá está la encarnación. Ah, pura tierra blanca. Es una tierra blanca. Y ahí vamos, para allá. Acá están los viejones que... No quiero grabarlos, porque de repente... Se van a pensar mal, ¿verdad? Acá están acá en su refresquita y cotorreando abajo del mezquite. Ahí se está en Rafaelina. Aquí estamos en el nuevo. La comida siempre está... Ah, pues ahí íbamos a comer, ¿verdad? Y estaba cerrado. O no me acuerdo. Ah, no, nos alcanzaron los novios. La quinceañera, la quinceañera. Ahí vamos para San Juan de Dios. Que ya no comimos. Todos estuvimos sin comer. No, 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 no. Nosotros vamos a comer, ¿no? No, 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 no. Si no, ya estaban acá los... La quinceañera. Mira nomás todo esto. A la raza, la chavilla. Ahorita aquí hay que chingarles. Nosotros estamos en el carrito y el lagrecito, pero... Acabrón, ahorita abajo está el calor fuerte. Tierra blanca, cabrón. Está seco ahorita, seco. No ha llovido para acá. Pero bueno... Saludos a todos los paisanos. A todos los paisanos que radican en la Unión Americana. Pues les mandamos muchos saludos. Aquí está la escuela primaria. Nuevo, San Rafael. ¿Quién estuviera allí? Es que es la escuela primaria. Cortemos San Rafael. Aquí es San Rafael. Vamos a... Crear en la raza de la chinga. Tiene bastante raza de la... De la etapa, o sea... Pues no sé, pero está en cubeta. Algo andaban haciendo por ahí. Estaban morridos, chiquitillos. A su madre. También se entrató. Bien llena la vela esta, eh. La tal raza, Rafael Matriz, un saludito. Miren nomás. Bonitas bardas. Les digo, rústicas, miren. Naturales, papá. Miren. Y les seguimos. A Ciudad del Maíz. A Ciudad del Maíz, a la gente de Querétaro, de Puebla, de Guanajuato, de San Patatecas, que por ahí también sigue la página. Saluditos. A la gente de Querétaro, a la gente de Querétaro, que me voy quedando más rojo donde voy hablando. Y hoy estamos para acá. A Ciudad del Maíz también. A un mandadito. Y bueno. Yo me lo decía mucho. Y ahí estamos. Y ya re porque está acá. Aquí vamos pasando por, para adentro te han ido palomas, y te han ido tablas. Y luego para toda la gente, por aquí, palomas. Y es para adentro. Otro perro. Era que se era albalfa, ¿verdad? A veces fue así, se me quedó albalfa, era. O tomate. ¿Sabes qué será? Por aquí, a sus hermanos, y respeto, y hay cariño. ¿Eh? Madre de violación. Ah, sí, pongo así a la vuelta de todo. No sé si tomate, ¿no? ¿Eh? Pura cambianera. Como ya es lo mismo que aquí, que allá, ¿verdad? Pero no si aquí está más. Es diferente a apagado. Quiere así como que es así, está el palco. Acabamos. ahí está la sierra ya, al menos la sierra está en el que es ¿cómo se llama? y ver ahí Rancho La Palma a ver está bien Montevallo el anuncio bonito el valle de Texas hay en Houston el radica su negocio va para arriba su humildad nunca la olvida tampoco olvida esos tiempos que no había va a las tortillas ayuda siempre al que ocupa al que esté necesitado esterecho y lo demuestra trabajador muy honrado y los vicios no le gustan así que solo una hembra por un lado está grande está más chiquito para toda la familia que no ha venido pues miren nomás aquí andamos en su cuello al rato vamos a levantar el drone para que vean desde las alturas para que vean desde las alturas una pileta la alberca tiene Montevallo cuidado el maíz cuidado el maíz los garambullos esos son matas de garambullos y pitayos también ahí tiene garambullitos eh tiene garambullitos esas matas de cerca ya están floreando ya están retoñando ya están en la cerca cuando las veo están secas ya están todas mira nomás que chula hace aquí a pesar de que está seco se ven buenas las imágenes bonitas este pues como les digo saludo a toda la gente de los paisanos que son acá de Montebello un saludo a todos ellos eh pero bueno ahora si que este video pues va para toda la gente que ve los videos ahí que son de San Luis Potosí de Montebello de Montebello acá también mira se ve bien un burrito eh mira que esto es la penina a gusto mira aquí viene y que le estorbe la vida mi compadre y que enfermedad ni que nada la conocemos pues ya la pasamos ahorita también está de este lado vamos a preguntar aquí a la señoras señoras y bueno aquí vamos en los lomos de un caballo en los lomos de un caballo dos de cada dos respaldan con la música ranchera presentándose en las plazas en la feria de San Marcos su estado representaba y arre porque nos alcanza nuestras escuelas y caballos que se alisten los jinetes que galopen esos cuacos y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro capitanes de ese entre escuelas y caballos arriba mi tamolipas y y y y y